Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será, la vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar Que solo buscar ver el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar Que solo buscar ver el corazón Saber que se puede, querer que se puede Querer que se puede Quitarse los miedos, sacar los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar, querer que se puede Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Sabes que se puede, que puedes intentar, creer que se pueda Pintarse la cara al color de esperanza, pintar al futuro con el corazón Saber que se puede, quitarse los miedos, sacar los sueños Pintarse la cara al color de esperanza, pintar al futuro con el corazón La soledad se hace carne en mí, y la noche parece un desierto Pero llegas tú, con tu inmensa luz, y te declaras dueña de mis sueños Tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo De solo saber, que te voy a ver, y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben, la falta que le haces a mi corazón La soledad se hace carne en mí, y la noche parece un desierto Pero llegas tú, con tu inmensa luz, y te declaras dueña de mis sueños Tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo De solo saber, que te voy a ver, y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben, la falta que le haces a mi corazón Porque puedo callar mis palabras, escucharte en el viento hablar Porque puedo soñar para verte, y tenerte aún sin soñar Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben, la falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben, la falta que le haces a mi corazón Brindo por las mujeres que derrochan simpatía Brindo por los que vuelven con las luces de otro día Brindo porque recuerdo tu cuerpo, perdido y tu cara Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada Brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos Y por los corazones que se han roto en el camino Brindo por el recuerdo y también por el olvido Brindo porque esta noche un amigo paga el vino Brindo porque esta noche un amigo paga el vino Brindo porque la vida es dura por el fin de la amargura Brindo porque me olvido los motivos porque brindo Brindo con lo que sea que caiga hoy en el vaso Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso Brindo por seguir queriéndote toda la vida Casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida Brindo con emoción pero también brindo con frialdad Que la salud no falte a toda la humanidad Que la salud no falte a toda la humanidad Desde un rincón del mundo Brindo contigo Caiga quien caiga brindo sobre la luz de una vela Toda la noche brindo y que la mañana venga No es un momento triste ya que brindo por amigos Brindo por el futuro con la noche del testigo Brindo por el futuro con la noche del testigo Si alguna vez no brindo siquiera por tonterías Brindaré con silencio por la fortuna perdida Brindaré muy en serio por una vez en la vida Brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA Brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA Desde un rincón del mundo Brindo contigo ¡Salud! ¡Salud!